Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas tardes, iniciamos al día como siempre con nuestra semilla de espiritualidad de San Antonio María Claret en este jueves 27 de junio 2024. Tenía una confusión, por eso me quedé así, estaba pensando en mañana viernes 28. Pero no, hoy es 27 de junio y la semilla nos dice así. Aquel que tiene celo apostólico desea y procura por todos los medios posibles que Dios sea siempre más conocido, amado y servido en esta vida y en la otra, ya que este sagrado amor no tiene ningún límite. Oigan, excelente, esto está como para copiarlo y que todos nos lo aprendamos. Bueno, esta es la semilla de espiritualidad de San Antonio María Claret, que la pueden conseguir en el librito que lleva por título Los Cinco Minutos de San Antonio María Claret. Y donde lo puede conseguir, aquí en la librería de El Santuario Nacional. Con esto, iniciamos al día. Muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto estar aquí con ustedes en este jueves, que a pesar que no está lloviendo, está el día como gris, pero los aires acondicionados están como a todo lo que da. Ahora sí estamos como, a veces nos dice Janio, como en la cueva, en el criadero de pingüinos. Así mismo, porque de verdad que el aire está fuerte y está en la temperatura que siempre han estado. Pero bueno, aquí estamos agradeciéndole en primer lugar al Señor que nos permite estar aquí con ustedes. Y gracias también a todos ustedes por seguir en sintonía de las frecuencias de nuestros hermanos de Radio Hogar. La voz de tu iglesia, saludos a nuestros hermanos de Radio Hogar en cabina. Gracias por ese apoyo. Y también saludar a aquellos que nos sintonizan y que se van uniendo poco a poco a través de las redes digitales de Radio Claret Digital, evangelizando al mundo por internet. Hoy jueves, jueves 27 de junio, último jueves del mes número 6. Así que ya se está acabando este mes. Vamos a iniciar un nuevo mes. Vamos a iniciar también un nuevo ciclo en a lo que a gobierno, al gobierno nacional se refiere. Y bueno, vamos a pasar ya del mes 6 al 7. O sea que lo que viene bajando, ahí a trabajarle fuerte porque este año se nos va a ir en un abrir y cerrar de ojos. Le damos también la bienvenida como todos los días a Samir y a Yanyo acá en la cabina del estudio Corazón de María de Radio Claret Digital. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Samir. Buenas tardes, amigos Radio Escuchas. También los que nos ven a través del YouTube de Radio Claret Digital. Buen provecho a los que están ahorita mismo en su momento sagrado. Buen provecho a los que ya pasaron su momento sagrado. Buen provecho a los que van al momento sagrado. Así que saludos a todos. Y voy a secundar algo que me acaba de decir Samir. A ver. Apenas entremos el séptimo mes, va a oler a pavo y a jamón. Y a tamales. Y a tamales, exactamente. Y a arroz. Bueno, todo el año ha olido arroz con pollo, ¿no? También, ¿no? Sí, exacto. Pero más tamales, pavo, jamón. Así que ya va a comenzar a oler eso. Así que... La rosquita esa de pan con almendras, bien sabrosa. Exactamente. Dice Samir, por favor, ¿no? Y que no ha llegado el momento sagrado de él. Así que que no le hablen mucho de eso. Exacto. Pero sí, ya va a venir. Así que... Y usted prepárese también que ya va a venir el burrito sabanero, el tukituki y todo eso como por allá. Así que entonces... Ay, lo que está faltando, ya vamos prácticamente casi de bajada para finalizar el año, ¿no? Y bueno, también tomar algo en cuenta, a guardar el chen chen porque no sabemos, la cosa también anda un poquito aguantada. No va a haber mucho chen chen, así que usted vaya ahorrando y guardando. No solo visualizando en esto que Janio acaba de mencionar, que claro, hay que ponerlo en la listita ahí del ahorro. Si no, visualizando también en cualquier otro gasto que pueda salir de un momento a otro y que no nos agarren desprevenidos. Entonces es importante motivar y hacer esa educación, sobre todo a los más jóvenes que van iniciando, motivarlos y educarlos con el tema del ahorro, lo cual es muy importante. Así que usted vaya a controlar el dinerito porque no sabemos lo que vaya a pasar de aquí a toda esta mitad del año. Porque la cosa se va poniendo un poquito ahí candente en temas, ya usted sabe cuál, esos temas que no nos gustan, pero que igual hay que tocarlos porque somos parte de esta nación, de este país como lo es Panamá. ¿Perdón? Mi celular quiere opinar solo, yo no sé qué está pasando, quiero opinar mi celular, pero bueno, ya que el celular quiere opinar, yo quiero colocar pues este audio que de verdad es interesante, es interesante. Bueno, vamos a colocarlo, yo igual todo el mundo lo he escuchado por ahí. A ver el celular qué dice, opina pues. Ahí está. Y se va a crear un problema innecesario, yo no niego mi amistad con Martinelli, pero esa amistad llega donde empieza el cumplimiento de la ley. Vamos a dejarlos hasta ahí. Ya el celular opinó, ya, todavía quiere seguir hablando. Gracias, gracias. Ay, no, pero ustedes disculpen, algo está pasando aquí. Está fuera de control este celular, me está peor que yo. Bueno, me parecen interesantes esas palabras del presidente electo, de verdad que muy respetable y de verdad que muy atinadas. Y ojalá esto sea así, de verdad. Es como debe de ser. Es como debe de ser. Una cosa es la amistad, otra cosa es el cargo tan importante que ahora él tiene y que se debe a una parte de los panameños que lo eligieron, pero también hay que respetar las leyes. Así que me parece muy atinado de su parte. Bueno, yo espero que cumpla, ¿no? No vaya como otro que decía que iba así, iba así. Bueno, tenemos la confianza de que lo va a hacer, así que vamos a darle ese voto de confianza. Así que igual, como siempre lo he dicho, hay que estar fiscalizando. Oye, Jesús, yo te iba a comentar algo. Bueno, ya te lo comenté acá afuera de trasbastidores, como dicen, pero no los amigos radioescuché. Sería bueno que también este comentario lo pudieran entender, ¿no? Bueno, en días pasados estuve viendo la deuda que le debe la alcaldía de Panamá a Chapala, 3.500.000. Bueno, pero la alcaldía de Panamá tiene una deuda de 150 millones. ¿En total? Algo así por ahí. Santo, sí. Y tengo entendido, pero eso lo dijo el vicealcalde electo, que no hay ni dinero para pagar, creo que el decimotercer mes que viene ahora en agosto. Así que, bueno, ahí la deuda está bien grande. La pregunta es, ¿qué ha pasado con todo ese dinero que entra a esta institución? Que se supone que nos habían dicho que estaba muy bien. Bueno, ya les tocará a él, a él, más que nada al vice, porque yo veo que es el vicealcalde electo, que es el que está como a cargo de todas estas gestiones. Sí, en verdad que es que he visto que está más metido y que, bueno, él quizás que conoce un poco más también el rol, ¿no? Sí, y al alcalde electo lo veo más que nada, con todo respeto, pifiando su carrito por todos lados en las redes sociales, cosa que es curioso. Bueno, yo espero que él esté haciendo todo esto para, ¿cómo se dice? Como para relajarse y a partir del primero, pues entonces, de verdad, ponerse seriecito y a trabajar. Pero bueno, me da curiosidad ver todo lo que veo publicado por el alcalde electo, pues casi, casi es, como dice buen panameño, pifiando este carro que tiene, que no personal, tengo que aceptar, no me gusta, parece como una carroza fúnebre, no sé, algo así. De verdad, con todo respeto, puede costar los miles, puede ser Tesla, puede ser el carro que se maneja solo y que habla, pero me parece. Pero igual es un tanque de guerra. No sé, no, no, no es de mi agrado, para gusto los colores, obviamente. Un tanque de guerra eso, parece que con esa película que es Mad Max. Exacto. Oye, hoy en la mañana, en horas de la mañana, vamos a ver si tenemos por ahí, ahí me avisarán si lo tenemos listo para escuchar algo y comentar. Nos estuvieron visitando aquí cerca del Estudio Corazón de María, los señores del Zuntrack. Recuerden que aquí al lado está la superintendencia de bancos. Entonces, ahí estaban protestando esta mañana, eso de las 7 y 45, llegaron, eso sí, con un tremendo carro que tenía un audio, wow, una cosa que fue lo que a mí me llamó la atención. Escuchaba esa música y todo ese audio y diría, ¿qué pasó ahí? Yo pensé que había una fiesta allá afuera. Vamos a escuchar un poquito de lo que pasó esta mañana. Abajo la superintendencia que no investía en la cama de abogos. Abajo la superintendencia que no investía en el abogos de dinero. Abajo la superintendencia que no hace nada en el país. Abajo a Mauri por dormido. Abajo a ese superintendente de bancos. Abajo a la superintendencia que no investía en la cama de abogos. Abajo a la superintendencia que no investía en el abogos. Bueno, ahí escuchamos al fondo. Sí, están ellos gritando y haciendo consignas en contra del gobierno actual, mencionando al presidente, al vicepresidente mencionando también, creo que al encargar el, ¿cómo sería director? El superintendente El superintendente, también, obviamente ya sabemos que todo esto es por el tema de sus cuentas bancarias, así que bueno, eso fue lo que pasó esta mañana aquí al ladito de nosotros, donde estamos aquí en el Santuario Nacional así que, yo me imagino ellos hicieron una publicación que iban a estar hoy en las calles, no sé si en este momento ustedes tendrán algún reporte por ahí, que alguna calle que se encuentre cerrada en este momento la verdad que no sé, pero usted de toda forma, manténgase muy pendiente, ¿no? Recuerde que cuando esto pasa, graciosamente el tráfico se pone peor que cualquier otro día que no haya ningún tipo de manifestaciones Sí mismo es y bueno, este, tomar en este momento las medidas pertinentes, necesarias, ¿no? Si no tiene nada que hacer en la calle, no bueno, y si tiene que hacer algún mandado saber, no, no tomar las vías donde estén cerrando o sepa que están cerradas, ¿no? Sí, sí Por ahora no tengo bueno, por lo menos yo no tengo información de que hay ahorita mismo haya y aquí, por lo menos aquí enfrente todo está fluido Oye, sigue el tema de las liquidaciones de verdad que no quiero tocar mucho el tema pero me sorprende que ahora por ahí está saliendo liquidaciones en Tocumen S.A., bueno Bueno, nuestra amiga Rosa Durán lo mencionó el día que estábamos hablando que no te extrañaras que en Tocumen que en Ena también no te extrañes Así mismo Pero bueno ahí se los dejo nada más como comentarios cosas que pasan en mi Panamá Por cierto, bueno no tanto por lo de la liquidación pero quizás muchos amigos radioescuchas y los que nos ven a lo mejor notaron ayer en la tarde aproximadamente entre las 6 y 45 y 6 y 50 de la tarde que hubo una fluctuación dos fluctuaciones de luz y eso fue en todo el país ¿A qué hora fue eso? Entre 6 y 45 y 6 y 50 de la tarde Ahí está Samir eso fue estábamos hablando con Samir antes de iniciar el programa de eso porque aquí el reloj se nos cambió la hora y fue a raíz de eso y casualmente ya no le comentaba eso a Samir de que fue general porque me comentaron que por las áreas de allá de los pueblos también hubo este bajón de luz Sí, el bajón fue incluso pregunté a personas en el interior de la república que conozco y en todo el país desde Chiriquí Bocas del Toro hasta Darien fue este bajón de luz en muchos lugares fue uno solo en otros fueron dos veces el bajón de luz Bueno, vamos a ver Y lo digo porque la empresa eléctrica no ha dicho esta boca es mía para decir ¿Qué pasó? Y que deberían Y que deberían aunque son cosas que vamos a ponerlo así digamos que tal vez no es un error de ellos son cosas de la naturaleza ahorita mismo el clima anda bastante anda bastante revuelto de hecho esta mañana mucho viento en horas de la mañana no sé si lo sintieron Sí Y bueno puede ser pero igual yo creo que es parte de la empresa sacar un comunicado al menos que ya lo hayan sacado y no nos hayamos dado cuenta Bueno, hasta ahora yo no he visto nada de lo que pasó desde el día de ayer en la tarde hasta ahora no he visto nada e independientemente que fue fluctuación pero fue todo el país todavía si fuera un área bueno pero estamos hablando que fue todo un país que sintió esta fluctuación Sí, bueno Todo el mundo comentó Hay que prestar atención ahí en ese tema porque de verdad que lastimosamente a veces los electrodomésticos sufren mucho con estas cosas Sobre todo y si no tienes un buen protector de voltaje hasta ahí fue todo para el campeón ¿No? Por otra parte Jesús algo que me preocupa también y que esto no es de este gobierno también pasó cuando finalizó el gobierno pasado y yo no sé si es que esto es un patrón que se toma o que faltando pocos días para el cambio de gobierno pasó el pasado y está pasando en este la inseguridad está que no se soporta Anoche hubo una balacera entre el centro comercial de los pueblos y Metromol Exactamente ¿Ahí hubo muertos o heridos solamente? No sé Parece que fue herido no he escuchado el reporte de muertos donde si hubo muertos fue en Colón que un señor hubo un intercambio de balas una balacera y murió un señor de 62 años Otro muerto también tengo entendido que fue en calle 17 en Santana pero yo estoy confundido lo que pasa es que ahorita vi calle 17 Santana que fue en horas de la noche las imágenes que se estaban viendo pero también en horas de la tarde si no me equivoco y puedes buscarlo por ahí también mencionaban de calle 13 o calle 17 pero acá en Parquelefebre también hubo un en la tarde ¿perdón? En la tarde fue eso en Parquelefebre Cierto ¿verdad? Coincidió que es el mismo número de calle Exacto Calle 17 acá en Parquelefebre y calle 17 en Santana Ajá Exactamente Sí entonces ahí hubo dos casos en el de Parquelefebre hubo un muerto y un herido parece que los venían siguiendo sicarios Sí a él lo mataron fue en moto Exactamente de los sicarios Exactamente entonces y acá en Santa Ana ¿qué fue? ¿qué pasó? Exactamente Bueno lo único que pude ver fue eso que fue también que hubo una bala serie que hubo una persona que falleció al punto que estamos hablando aparte de lo que está pasando en los santos que nadie está diciendo nada yo me entero porque hay personas que conozco y que mandan y que me dicen está pasando esto en los santos está pasando esto en Donosí claro lo hablamos a raíz de la incautación que pasó se ha disparado toda esta accional de violencia pero el punto que estamos viendo es que así como está pasando ahorita pasó y lo recuerdo bien al finalizar el gobierno pasado se dispara de una vez la violencia como que se relajan los estamentos de seguridad bien gracias a usted y aquí no pasa nada y lo vuelvo y lo repito solamente están en los famosos entre comillas retenes bueno hay que prestar atención ahí y a tener cuidado porque imagínate un área como los pueblos porque yo vi unos videos también donde se escuchaban las balaceras a cualquiera le pudo haber caído una de esas balas y entonces quien responde nadie entonces hay que tener cuidado y pues no sé yo no sé si es que los encargados de la seguridad están en el tema del traspaso pero tampoco podemos olvidarnos de que hay delincuencia en la calle así que prestar atención a todo eso y nosotros que nos toca tener cuidado a cuidarnos nosotros mismos pero bueno fíjate que por otro lado la corte declara que los alcaldes y representantes tendrán que cobrar el salario que le corresponde la corte suprema de justicia declaró como inconstitucional dos párrafos de la ley 376 del 31 de marzo del 2023 que les permite escoger cual salario quieren recibir si al momento de ser electo ya tienen un cargo público así que ahí está el tema de la corte y me parece muy atinadas también las palabras del vicealcalde electo vamos a ver si podemos colocar un poquito por aquí esto ya era una muerte anunciada ya había existido un fallo en el cual se había decretado la inconstitucionalidad del doble salario que tanto alcalde vicealcalde representante y suplente cobraba luego mediante una acción legislativa crearon esta figura la cual fue inmediatamente demandada por suerte está entrando esta decisión antes de la toma de posesión de muchos funcionarios y el llamado para esos funcionarios que han resultado electos y que están en esta situación de escoger un mejor salario que entiendan que el sector público es una vocación de servicio y sacrificio aquí nadie viene a llenarse los bolsillos ni a enriquecerse y si ellos aspiraron a trabajar por su comunidad a llevar adelante la administración de alcaldías deben asumir esa responsabilidad porque el elector le dio su voto total es una decisión personal de él él tiene que definir si él está para resolver los problemas de la comunidad o él prefiere mantenerse con el tema familiar que como cualquier persona responsable lo puede él bueno vamos a ver qué pasa con el tema de Colón porque aquí habla de los funcionarios que tienen otros cargos públicos y estas cosas pero en el caso de Colón qué pasaría vamos a estar pendientes pero esas declaraciones me parecen muy atinadas si yo estoy totalmente de acuerdo incluso tengo entendido que si saliste por dos puestos en este momento por ejemplo si ganaste como diputado y ganaste como representante que esa es la clásica ¿no? disculpe entonces tú escoges el salario de diputado porque gana más que el representante exactamente pero el caso de repente el que estamos viendo de Colón o sea en el canal no es un puesto político exacto eso no es un puesto político así que entonces y bien lo dijo él uno tiene que tener una vocación hacerlo por vocación y por amor si lo vas a hacer por dinero entonces ¿para qué te metiste? ¿para qué te metiste si lo vas a hacer por dinero? aquí es por vocación disculpa no tengo retorno así que vamos a a ver si a ver si me escuchas ahora ajá ok acá me está diciendo ya me está diciendo ya por acá quieto quieto tranquilo este sí lo que decía es esto uno lo hace por vocación por amor por vocación y por amor ahí te diría yo te diría yo que bueno ok está bien excelente no o sea lo estás haciendo porque te uno porque quizás te gusta porque tú quieres el bien para tu comunidad sin embargo si lo vas a ver por el aspecto de dinero que ah bueno es que lo que va a ganar no me va a favorecer entonces es donde yo digo no porque te metiste al ruedo esa es la pregunta y dos si ganaste por qué por qué no sigues entonces es una falta totalmente yo lo veo una irresponsabilidad ante tu electorado que confió en ti y que quiso ponerte ahí porque confío en ese aspecto de que tú puedes hacer algo pero estás demostrando lo contrario que lo que te está moviendo a ti es el dinero y no la vocación de querer ayudar no queremos decir tanto que en sí es como tal que lo mueva tanto el dinero porque bueno al final digo tiene una familia que mantener obviamente ¿no? así que está pensando en la parte el bienestar económico de su familia ahora yo creo que también no sé habría que manejarlo es que mira yo siempre digo que cuando uno tiene un micrófono también uno tiene que saber lo que va a decir o sea no podemos hablar sin antes tener bien estructurado lo que quiero darle a conocer a la gente hay ciertas declaraciones que él hizo que a mí me parecieron que no fueron manejadas de la mejor forma y se pueden malinterpretar entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto pero en efecto ético no es entonces vamos a esperar qué va a pasar en este caso ya lo hablamos la otra vez así que ya quedaré en él y el pueblo de Colón independientemente de la decisión que tome el alcalde electo así que bueno ahí estaremos pendiente en estos temas y bueno creo que hasta aquí llegan nuestros comentarios de el día de hoy hay muchos más pero bueno vamos a hacer un alto porque tampoco vamos a dedicar el programa completo a esto sí exactamente además que faltan tres días bueno faltan tres días pero bueno son tres días igual no importa pueden faltar diez meses o un día pero las secuelas de las cosas nos van a quedar no por tres días nos van a quedar por mucho tiempo así que no importa si faltan dos tres uno cuatro cuatro horas cinco horas pero bueno en fin lo que hay hay arrastre ahora no si hay arrastre y hay arrastre desde hace como veinte años atrás entonces vamos a ver cómo nos va vámonos entonces con nuestro santo del día de hoy aunque hoy es veintisiete y hoy recordamos a san cirilo de alejandría exactamente bueno pero también yaño hoy es la fiesta de nuestra señora del perpetuo socorro así mismo es así que bueno vamos a escuchar entonces un poquito de san cirilo y luego comentamos sobre la fiesta de nuestra señora del perpetuo socorro hoy veintisiete de junio conmemoramos a san cirilo de alejandría doctor de la iglesia nació en el año trescientos setenta y desde el año cuatrocientos doce al cuatrocientos cuarenta y cuatro año de su muerte tuvo firmemente en manos la rienda de la iglesia de egipto dedicándose al mismo tiempo en una de las épocas más difíciles en la historia de la iglesia de oriente a la lucha por la ortodoxia en nombre del papa san celestino en esta firmeza al servicio de la doctrina y en la valentía demostrada en defensa de la verdad católica está la santidad del luchador obispo de alejandría aunque reconocida tardíamente por lo menos en occidente por la defensa de la ortodoxia contra el error de nestorio obispo de constantinopla corrió el riesgo de ser desterrado y durante algunos meses vivió la humillación de la cárcel nosotros escribió por la fe de cristo estamos listos a padecerlo todo las cadenas la cárcel todas las incomodidades de la vida y la misma muerte en el concilio de éfeso del que cirilo fue protagonista quedó derrotado su adversario nestorio que había suscitado una verdadera tempestad en el seno de la iglesia pues negaba la maternidad divina de maría título de gloria para el obispo de alejandría fue el haber elaborado en esta ocasión una auténtica y limpia teología de la encarnación el emmanuel tiene con seguridad dos naturalezas la divina y la humana pero el señor jesús es uno único verdadero hijo natural de dios al mismo tiempo dios y hombre no un hombre deificado semejante a los que por gracia se hacen partícipes de la divina naturaleza sino dios verdadero que por nuestra salvación apareció en la forma humana de particular interés es la cuarta de las siete homilías que pronunció durante el concilio de éfeso en este importante ejemplo de predicación mariana que da comienzo a un rico florecimiento de la literatura en honor de la virgen sidilo celebra las grandezas divinas de la misión de maría que es verdaderamente madre de dios por la parte que tuvo en la concepción y en el parto de la humanidad del verbo hecho carne controversista maravilloso sidilo volcaba los ríos de su fecunda oratoria teólogo de mirada aguda fue al mismo tiempo celoso pastor de almas en efecto además de sus tratados exclusivamente doctrinales tenemos de él 156 homilías sobre san lucas de carácter pastoral y práctico y las más conocidas cartas pastorales que se encuentran en 29 homilías pascuales en el año 1882 el papa león 13 nombró a san sidilo doctor de la iglesia nuestro santo de este día nos enseña la importancia de aplicar el saber al actuar también en este día recordamos a san a hidaldo de milán diácono y mártir san cresencio de galacia obispo y mártir beata margarita vice laica bueno ahí está entonces información ok pero de jesús que parece que te quedaste acá sin audio yo de todas maneras voy a continuar acá hablar un poquito de san de san cirilo de alejandría y es que de él podemos también decir este su significado el nombre no el que tiene autoridad ciris demandar por eso es cirilo verdad entonces también podemos mencionar de él que durante 32 años fue arzobispo de alejandría y que era la ciudad más importante de egipto en aquel momento o en aquel tiempo se dedicó aquí estamos ok ahora sí exactamente se dedicó también él con todas sus fuerzas a hacer progresar esa cristiandad porque en aquel momento había una herejía unos sectarios que querían engañar a los cristianos de alejandría diciendo que la virgen maría no era madre de dios sino solamente madre de un ser humano común y corriente bueno por eso vino el concilio de éfeso en el año 431 y en la que él declaró a maría que es madre de dios y que hoy en día la aceleramos el primero de enero ah mira excelente oye me quedé casi me quedé como Shakira sordo y mudo el día de hoy cosas que pasan estamos en vivo así que usted sabe que ahí vamos arreglando los detalles mientras Janio nos hablaba de nuestro santo del día de hoy San Cirilo de Alejandría pero hoy también como mencionamos cada 27 de junio se celebra la fiesta de nuestra señora del perpetuo socorro advocación mariana extendida por todo el mundo así que cuyos orígenes como dice aquí se remonta a los siglos al siglo 10 y el siglo 11 pero que como casi todas las advocaciones marianas hunden sus raíces en los tiempos de la iglesia primitiva así mismo es también podemos mencionar de nuestra señora del perpetuo socorro que es la patrona de los padres redentoristas saludos los padres redentoristas y también podemos decir que cuyo ícono original está en el altar mayor de la iglesia de San alfonso aquí dice que entre redentoristas y agustinos si exactamente también exactamente agustinos también los agustinos una vez que supieron la historia y el deseo del pontífice gustoso devolvieron la imagen mariana para complacer a la virgen ya que hay también una historia de también del caso de la virgen y lo digo aquí muy cortito los redentoristas construyen la iglesia de San alfonso sobre las ruinas de la iglesia de San Mateo en sus investigaciones descubrieron que antes ahí estaba el milagroso cuadro del perpetuo socorro y que los tenían los padres agustinos gracias a un sacerdote jesuita conocieron el deseo de la el deseo de la virgen de ser honrada en ese lugar por eso es que ahí ellos devolvieron entonces verdad este ícono y que lo que hoy en día estaba como lo mencioné ahí en la iglesia de San Alfonso bueno excelente y esta parte de la información de lo que hoy estamos celebrando en nuestra iglesia pero también tenemos otra celebración y queremos mandarle un gran salud y felicitaciones que a lo mejor nos esté escuchando no sabemos la tecnología llega a muchas partes al papa francisco que hoy cumple treinta y dos años de su consagración como obispo auxiliar de buenos aires así que felicidades bueno enhorabuena hace treinta y dos años wow ahí nos puede escribir papa ahí en el chándulo declaré si no está ahí nos dice gracias gracias bueno eso es parte de lo que estamos celebrando el día de hoy en nuestra iglesia con esto vámonos a una pausa musical regresando venimos con más información son las una y treinta y dos de la tarde estamos en vivo a través de radio hogar la voz de tu iglesia y plataformas de radio claret digital evangelizando al mundo por internet la 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 Gracias por ver el video. Tú, mi Dios, sabes bien cómo soy, lo que tengo escondido en mi corazón. Las penas, las heridas, los rencores y el dolor. Solo tú, mi Señor, sabes cómo restaurar. La vasita quebrada, los pedazos de alma. Solo tu seño y puedes sanar. Dame fuerzas, mi Señor, pues hoy quiero comenzar. A olvidar todo el dolor, que solo en ti puedo ahogar. Dame luz, dame tu amor, dame un nuevo corazón. Dame lo que necesito para escuchar tu voz. Hoy, frente a ti, tengo algo que decir. Que soy arrepentida por haberte ofendido. Necesito tu cariño para poder vivir. Dame fuerzas, mi Señor, pues hoy quiero comenzar. A olvidar todo el dolor, que solo en ti puedo ahogar. Dame luz, dame tu amor, dame tu amor, dame un nuevo corazón. Dame lo que necesito para escuchar tu voz. Dame fuerzas, mi Señor, dame fuerzas, mi Señor, pues hoy quiero comenzar. A olvidar todo el dolor, que solo en ti puedo ahogar. Dame luz, dame tu amor, dame un nuevo corazón. Dame lo que necesito para escuchar tu voz. Dame luz, dame luz, dame tu amor, dame lo que necesita mi corazón. Dame luz, dame luz, dame tu amor, dame lo que necesito. Dame fuerzas, mi Señor, pues hoy quiero comenzar. A olvidar todo el dolor, que solo en ti puedo ahogar. Dame luz, dame luz, dame tu amor, dame luz, dame tu amor, dame un nuevo corazón. Dame lo que necesito para escuchar tu voz. Dame fuerzas, mi Señor, pues hoy quiero comenzar. A olvidar todo el dolor, que solo en ti puedo ahogar. Dame luz, dame luz, dame luz, dame luz, dame luz, dame tu amor, dame un nuevo corazón. Dame lo que necesito. Dame luz, dame luz, dame luz, dame luz, dame luz. Y usted nos escucha a través de la frecuencia de nuestros hermanos de Radio Hogar, que ya no nos va a recordar cuáles son. Así es, Chiriquí, Bocas del Toro y Comarca Novebuglé, 103.7 FM, Darien, Comarca Enveragua, Nam, Comarca Guargandí, 101.1 FM, Colón, Comarca Gunayala, 99.1 FM, Herrera Los Santos, Veragua, Cicoclé, 93.1 FM y Panamá, Panamá Oeste, 94.1 FM. MSI, están escuchando el canal de audio de Tigo, el canal 857 y todos los que nos ven a través del YouTube de Radio Claret Digital. Así mismo, y también el Instagram, arroba Radio Claret, ahí nos puede ver y seguir también. Oye, esto, bueno, estábamos comentando, ¿no?, del supuesto presunto golpe, intento de golpe de Estado. ¿O el autogolpe? Bueno, no sabemos todavía bien la información, pero sí, es una cosa que preocupa, ¿eh?, las cuestiones políticas en nuestra región de América están bastante escandentes. Sí, en verdad que sí. Y al principio todo el mundo pensaba que era un golpe de Estado, pero después un excomandante del ejército boliviano se expresó, lo vi anoche, que decía que en realidad era un autogolpe, incluso se inventado por el mismo presidente de Bolivia. Hay que investigar bien el tema, pero mira, ya nada nos sorprende, de verdad. Cuando son temas políticos, nada nos sorprende. Pero bueno, oye, vámonos a partecitas entretenidas, que yo sé que a muchas personas les gusta, incluso a ti, Janio, lo que es el fútbol, pero antes de entrar acá en lo que es la Copa América, vámonos a la Eurocopa, que ya así queda el cuadro de octavos de final tras la última jornada de la fase de grupos. Escuchemos. En el grupo F, Georgia, en su primera Eurocopa, logró un hito histórico y se confirma como una de las revelaciones del torneo al pasar a octavos tras una sorprendente victoria por 2 a 0 sobre Portugal. Turquía también se clasificó al vencer por 2 a 1 a la República Checa, que quedó eliminada. Portugal terminó primera de grupo a pesar de la derrota. En el grupo E, un empate a 1 entre Rumanía y Eslovaquia bastó para que ambas selecciones alcanzaran los octavos. Bélgica se clasificó como segunda pese a no poder vencer a Ucrania. Curiosamente, los cuatro equipos terminaron la fase de grupos con cuatro puntos cada uno. Ucrania, sin embargo, fue eliminada al quedar última por diferencia de goles. La Eurocopa 2024 se reanudará el sábado con los dos primeros partidos de la fase de eliminatorias, Suiza-Italia y Alemania-Dinamarca. España se mide a Georgia el domingo. Yaneo. Bueno, esto pasa en vivo, usted no se preocupe, ¿no? Esto puede pasar, en verdad, en vivo. Bueno, vemos a una Eurocopa. Por ahí muchos preguntarán, oye, ese grupo todos terminaron con cuatro puntos. Y por qué clasificaron dos y, como bien lo dice usted, hay la diferencia de goles. Por eso es que muchas veces, nosotros también lo decimos, los goles son importantes. Porque la diferencia de goles te va a ayudar a poder clasificar independientemente de que todos estén empatados con la misma cantidad de puntos. Bueno, ahí está. Interesante, ¿no? La Eurocopa ahí va, ya va avanzando. ¿Cuándo se acaba esto? Bueno, ahora estamos en este proceso ahorita mismo de los octavos, después vienen cuartos, semifinales y la final, digamos, creo que dentro de unas dos semanas. ¿Una semana por ahí? Sí, más o menos, aproximadamente, calculo. Bueno, y regresando entonces ahora a la Copa América, acá al área de nosotros. Ayer juego, un juego impresionante. Nuestros hermanos venezolanos que salieron campeones ante la selección de México. Oye, señorabuena, de repente, y verdad que es la primera victoria de Venezuela en una competición, en este caso Copa América. ¿Estaba? Me causa gracia también un poco porque... No, primera, ah, ok, primera victoria en esta Copa. Sí, sí, en esta Copa América, a México. Ah, ok. A México, que le he ganado primera vez a México en Copa América. Y también estaba escuchando que en toda la historia de Copa América, creo, Venezuela es la primera vez que gana dos partidos seguidos. Exactamente, así mismo es. E incluso es la primera vez que está líder de grupo. Porque ahorita mismo está líder de grupo, se clasificó a la siguiente fase, porque independientemente lo que pase, que ellos le van a tocar jugar con Jamaica. Si le gana Jamaica sería número perfecto, sin embargo, si llega a perder con Jamaica, se quedaría con esos seis puntos, pero sigue clasificada. ¿Por qué? Porque Ecuador y México tienen tres puntos, ambos tienen que jugar y uno de los dos tiene que ganar y sacar seis puntos, o si empatan, sacarán cuatro puntos y hay que ver la diferencia de goles. O sea que uno de los dos se va a quedar ya, definitivamente. Sí, exactamente, pero Venezuela está clasificada y verá que felicitar a Venezuela. Venezuela ha tenido una evolución en el fútbol grande, de menos a más ha ido. Qué bueno, qué bueno. Para celebrar, ¿no? Aparte de todos los que viven ellos allá, que ellos están próximos a unas elecciones también, presidenciales. Así que un momento también importante para Venezuela. Y bueno, Panamá. Sí, sí. Y por otro lado, bueno, además antes de entrar en Panamá, ayer jugó también, ¿quién fue? Ecuador y Jamaica. Ecuador y Jamaica, exactamente. Ganó Ecuador tres goles a uno. Y hoy es la oportunidad, la segunda oportunidad de la selección de la selección de Panamá con Estados Unidos. Así mismo es, yo espero que se le gane porque nosotros le hemos ganado a Estados Unidos, incluso en clasificatorias de mundial. Pero podemos ganarle, si se puede ganar a Estados Unidos, por lo menos por la mínima, por lo menos un gol. Para quedar dentro de la batalla. Para estar en pelea, exactamente. Para poder estar en la pelea, exactamente. Porque si en el peor de los casos, el peor de los escenarios, Panamá pierde hoy, ya queda eliminada, ¿cierto? Exactamente. Ya no hay manera porque ya vemos en este caso a un Estados Unidos que ya tendría sus seis puntos y ya clasificarían ellos prácticamente la próxima etapa. Entonces, Panamá tiene que ganar. Ni siquiera el empate, digo yo, yo digo que es ganar para poder estar metido en la pelea. Bueno, esperemos que el equipo de los Estados Unidos esté distraído el día de hoy porque, adivina, hoy tengo entendido que es el primer debate presidencial en los Estados Unidos. Así que... Y es ahí mismo en Atlanta donde va a jugar Panamá con Estados Unidos. Esperemos que ellos se entretengan y estén más pendientes de allá de su política que el partido de fútbol. Y bueno, hablando de este tema, vamos a ver, escuchar, ¿qué esperan los latinos de este debate? De acuerdo con organizaciones comunitarias y de apoyo a votantes, más del 20% de los ciudadanos en edad de votar en Nevada se identifican como latinos. Sin embargo, no todos están preparados para declarar su apoyo a un candidato. Es por eso que el debate presidencial se convierte en una herramienta esencial para que muchos decidan a quién le darán su voto. Se hable sobre la inmigración, se hable sobre la economía, más trabajos y oportunidades para la gente latina. Además de esos temas, en Nevada hay uno que se ha vuelto relevante para la contienda. Con veranos cada vez más extensos e intensos, el cambio climático gana interés entre los votantes. El 61% de los votantes latinos que viven en estados claves para las elecciones, como Nevada, creen que el cambio climático es una crisis de hoy y que lo será en el futuro y es algo que se debe de abordar. En el primer debate presidencial, los votantes latinos esperan escuchar cómo Biden y Trump planean enfrentar la crisis del cambio climático. Aquellos que sufragarán por primera vez encuentran en este debate la oportunidad ideal para aclarar sus dudas. Creo que es muy importante que veamos el debate para saber exactamente a quién vamos a poner ahí. No quiero votar por alguien que sé que no será para la gente. Aunque ningún candidato presidencial republicano ha ganado Nevada desde el cerrado triunfo de George W. Bush en el 2004, el Estado de Plata se considera como uno de los decisivos para la contienda presidencial del 2024. Bueno, entonces ahí estábamos a esperar a ver qué se da en este primer debate entre Biden y Trump. Seguro va a estar fuerte porque recuerden que en el año, en el 2000 creo que fue. No, perdón, 2000, oye para mí. 2000 no, 2000 no. Exacto, mira lo que estoy pensando. Bueno, en las pasadas elecciones pues ellos, fue un debate bastante fuerte. Sí, así mismo es, fue, déjame tratar de acordarme, fue, estamos en el 24, estamos hablando del 2020 o 19 creo que fue. Sí, por ahí fue más o menos. Exactamente. Oye, saludos a Servilia Contreras, está en sintonía, por acá nos dice tarde, oscura y lluviosa en Juan Díaz. Ah, mira, por allá, si es que está nublado creo que casi por todos lados, así que a tener cuidado. Oye, vámonos con una información curiosa, esta noticia es real, no es nada de broma ni nada de esto, pero presten atención, hasta a mí me ha sorprendido, Dinamarca cobrará un impuesto sobre las flatulencias de vacas y cerdos a partir del 2030. A partir de 2030, los agricultores daneses tendrán que pagar un impuesto por las flatulencias de sus vacas, cerdos y ovejas. Se trata de una medida propuesta por el gobierno danés tras haber alcanzado un amplio acuerdo con la industria y los sindicatos. El plan pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país noreuropeo en un 70% de aquí a 2030. Con esta medida, Dinamarca se convierte en el primer país del mundo en introducir un impuesto real sobre las emisiones de CO2 en la agricultura. Los ganaderos esperan que el plan pueda ayudar a recuperar el respeto por su profesión. Esto da a la agricultura la oportunidad de mostrar su carácter y también a Dinamarca un papel de liderazgo mundial. Quizás también pueda dar a los agricultores la oportunidad y el respeto para nuestra profesión. Ahora que estamos resolviendo un problema importante. El plan todavía no ha sido aprobado por el Parlamento danés, se espera que siga adelante con un amplio consenso. La medida llega después de meses de protestas en Europa contra las medidas de mitigación del cambio climático y las regulaciones agrícolas que, según dicen, les están llevando a la quiebra. Bueno, me parece que todo lo que se pueda hacer a favor del medio ambiente es chévere. Lo que no entiendo bien es cómo van a cobrar este impuesto sobre las flatulencias de vacas y cerdos. Pero habría que chequear un poquito y investigar más o de repente preguntarle a alguien acá experto en esta materia para ver cómo sería esto. Sí, porque ahorita mismo estoy así como yo estoy como que no entiendo. Pobre vaca, pobre puerquito. Sí, sí. Bueno, no pobre vaca ni pobre puerquito, sino cómo también controlar esto. O sea, la información está curiosa. Hay que investigar un poquito más al respecto. Bueno, ya estamos casi llegando a la parte final del programa del día de hoy. Hoy vámonos con un día mundial que se celebra en este 27 de junio, o cada 27 de junio, el día mundial del microbioma. ¿Sabe usted esto qué es, cómo actúa, si es positivo, si es negativo? Vamos a escucharlo. Microbios. ¡Son geniales! La ciencia nos está ayudando a descubrir las cosas increíbles que hacen. Más de 100 billones de microbios llaman hogar a tu cuerpo. Han estado viviendo contigo desde el día en que naciste. Llamamos a estas comunidades microbianas el microbioma. Muchos viven dentro de tu tracto digestivo. Otros viven en tu piel y en otras partes de tu cuerpo. Ciertas cepas benefician tu salud. Otros pueden dejarte sintiéndote fuera de la jugada. Tu cuerpo se beneficia de un microbioma positivamente equilibrado. Pero las cepas beneficiosas y las no deseadas siempre intentan desplazarse entre sí. Un microbioma equilibrado te ayuda a sentirte lo mejor posible. Los microbios beneficiosos ayudan en la digestión, ayudan a mejorar tu estado de ánimo e incluso apoyan tu sistema inmunológico. La ciencia también muestra que un intestino positivamente equilibrado puede ayudar a controlar tu peso. Por otra parte, los microbios no deseados eliminan este equilibrio. Tu microbioma es un ecosistema delicado que necesita atención diaria. Comer los alimentos correctos y tomar suplementos son excelentes maneras de apoyar a los microbios amigables. Muestra amor a tu microbioma todos los días para que puedas disfrutar de los muchos beneficios. Bueno, excelente. Ahí aprendimos un poquito más para que ustedes vean que no todo es malo. Y ahí está esa información de este día que hoy estamos, pues podríamos decir, celebrando o conmemorando el Día Mundial del Microbioma. Bueno, así es. Si usted no lo sabía, ya lo sabe entonces, porque usted se informó aquí al día y usted está al día con el microbioma. Sí, y la cantidad también de, ¿cómo se llama?, de bacterias que hay en el cuerpo. Increíble. Uno no lo sabe, pero hay muchas, ¿verdad? Sí, correcto. Hoy también, es que no recuerdo si lo teníamos por aquí y si nos da tiempo para el tema de Ana Frank. Para ver si, creo que sí. Bueno, si no nos da tiempo, vamos a dejarlo mejor para mañana, porque quisiera invitar a todos ustedes que nos están escuchando y aquellos que nos ven por Radio Claret Digital a el bingo que el Santuario Nacional, el bingo parroquial que el Santuario y Radio Claret está organizando. Esta tarde de bingo que se va a hacer el lunes 22 de julio y que obviamente, pues, con este aporte que usted haga al comprar su boletito, va a apoyar, pues, las obras evangelizadoras de Radio Claret Digital. Así que los invitamos que, si quiere pasar una tarde ahí con todos nosotros, allá también, disfrutar de esta tarde de bingo, anímese a acompañarnos. Puede conseguir los boletos a través del 6750-0188 o en la oficina parroquial del Santuario Nacional. También en la tiendita que está fuera del templo, ahí lo puede conseguir después de cada misa, ahí estarán vendiendo estos boletos. Así que desde ya, gracias a todos ustedes por su apoyo y los invitamos a que se anime y participe con nosotros de esta tarde. La vamos a pasar súper bien, así que ahí vamos a poder también conocernos en persona si no nos conocemos aún. Así que los invitamos a participar de esta tarde de bingo que organiza el Santuario Nacional y Radio Claret Digital. Así que con esto nos despedimos y antes quiero invitarlos y recordarles que a las 3 de la tarde no se pierda en vivo y en directo desde el Santuario Nacional la Hora de la Misericordia. A las 5 de la tarde, 5 y 15, perdón, la Hora Santa en vivo a través de Radio Hogar y Radio Claret Digital. Y a las 7 de la noche el programa La Palabra en tu Casa, aquí a través de las plataformas de Radio Claret. Así que con esta información nos despedimos agradeciéndole a nuestros hermanos de Radio Hogar allá en cabina, a todos ustedes por la sintonía, a Casa Mir y a Yaño. Gracias también por el apoyo y si Dios nos lo permite nos encontramos mañana viernes de nuevo, ya viernes para iniciar un fin de semana nuevo a la 1 de la tarde. Gracias por haber estado con nosotros y que tengan un feliz jueves. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital. Evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión. Evangelizando al mundo por Internet.